Violación al contrato colectivo para más de 600 empleados de la estatal eléctrica está denunciando el presidente de la ISTENE Miguel Aguilar esto a raíz del despido que se les aplicará a los trabajadores cuya suspensión vence el próximo mes de noviembre Yo quiero aprovechar este medio de Honduras para denunciar que en el Ministerio del Trabajo desde la Secretaría que dirige el abogado Hércules han orientado a que las prestaciones de las y los trabajadores sean mal calculadas y hace dos meses más de 60 compañeros notificaron al ENE que se iban a retirar y no les han pagado las prestaciones porque ellos no aceptan de la forma que se las han calculado desde el Ministerio del Trabajo y mal calculadas también aquí en el ENE yo le hago un llamado respetuoso al ministro si los compañeros obligados y a la fuerza los echaron a la calle y hoy se quieren ir entonces ellos paguen lo que el derecho les corresponde lo que establece claramente el contrato colectivo pero no le violenten el derecho a los compañeros nosotros estamos a la expectativa para el día jueves y el día viernes que desde viaje les dicen que les están esperando con el cheque en la mano y que cualquier compañero que desee retirarse que les paguen el cabalí de sus prestaciones y hemos orientado nosotros a otro grupo de compañeros y a otro grupo de abogados que llevan los casos que el derecho también se defiende legalmente porque el mismo Fondo Monetario le vino a preguntar a Honduras el gobierno de Honduras utilizó una política de reinserción laboral tampoco lo hicieron y el sindicato más bien le ha propuesto varias alternativas porque ese talento humano que está suspendido en la ENE la ENE lo necesita la ENE no está operando ni al 50% entonces cómo es posible que podamos atender al abonado de la mejor manera sin embargo dentro de la ENE ha quedado mucha gente protegida políticamente pero sin conocer sus funciones eso rechazamos ese modelo que aplicaron les propusimos una auditoría manual con supuestos y funciones con la experiencia, la antigüedad, el conocimiento y no lo hicieron sin embargo el viceministro de Servicios Públicos Miguel Mejía justifica que hasta la fecha que hay suspendidos solo hay 651 empleados o 652 perdón el resto de los empleados algunos han sido reintegrados debido a que a medida que fuimos revisando la empresa área por área encontramos la necesidad de que estuviera este personal técnico la verdad que la parte técnica es donde más nos hemos enfocado por otra parte hubo gente que decidió agarrar sus prestaciones que ellos estaban de acuerdo que administrativamente estaban en un nivel de sobrepoblación en la empresa y decidieron hacerse un lado así que eso al día de hoy tenemos 652 personas que estamos evaluando todavía porque el tiempo es corto y hemos tratado de hacer un trabajo bastante fino y eso lo hablamos con el sindicato, con Miguel porque Miguel el grita fuerte pero yo siempre he tratado de explicarle bien a Miguel el aspecto de la necesidad real de la empresa o sea que antes había 50 personas en un lugar y que tiene que volver a haber 50 personas no es lo correcto o sea que hace un estudio de un ingeniero industrial que establece en sus tiempos y movimientos cuál es la cantidad de personas que habían de ver ahí y así lo hemos estado manejando pero si le digo el tiempo es corto y esperamos primero Dios antes que lleguemos al viernes que es el último día haber podido reintegrado al personal que fuese necesario para los noticieros on the red Francisco Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias!